El aceite de oliva virgen extraecológico mejora los síntomas de las personas con fibromialgia. Lo demuestra la investigación en la que han participado las universidades de Jaén y Granada, la Asociación de Fibromialgia de Jaén, AFIXA y el Complejo Hospitalario de Jaén. Previene la oxidación de proteínas de ADN y de lípidos. Y además, en cuanto a la sintomatología que ellas presentan, mejora la capacidad funcional para actividades cotidianas, así como su capacidad y salud mental. Un síntoma fatidioso de la enfermedad es la rigidez muscular y sobre todo la pos-reposo. Cuando te levantas de la sierra o te levantas de la cama, está muy rígida. Entonces, eso aminoró bastante a la enferma. La fatiga también. Las analíticas y test de control a las pacientes han probado el efecto positivo de los antioxidantes de esta grasa vegetal. El estudio se ha desarrollado en dos grupos con una dieta similar. La diferencia estaba en el tipo de aceite de oliva que ingerían. Uno virgen extraecológico y el otro no. El envase era similar, tenía una etiqueta similar. Nadie sabíamos con qué tipo de aceite estábamos trabajando. En un estudio, doble ciego. Tanto el investigador como el investigado desconoce el tipo de aceite que se estaba probando. La fibromialgia, una enfermedad crónica cuyas causas se desconocen, afecta casi a un 3% de la población en España. En ese grupo, al menos el 94% son mujeres.